De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo, Unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra, se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra, se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra, se postren ante ti, Señor. Evangelio según San Marcos Al desembarcar vio una gran muchedumbre, y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya una hora muy avanzada, se acercaron sus discípulos y le dijeron, El lugar está deshabitado, y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno, a comprarse algo de comer. Pero Él les respondió, Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, Vamos a ir a comprar nosotros doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Una vez averiguado le dicen, Cinco y dos peces. Les mandó entonces que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y los daba a sus discípulos para que los repartiesen. También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron doce cestos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Los que comieron los panes fueron cinco mil hombres. Gracias por ver el video.